Bien, bien, créeme que bien. Es un asunto que está manejando la Secretaría de Educación Pública. Estamos ayudando a las escuelas a que tengan una presentación hermosa, bonita. Hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera, como se ha llamado, ha hablado del tema, de su presencia en Puebla. Ahora sí estará, yo creo que desde un día antes, y se armará la mesa de seguridad, después la conferencia de prensa mañanera, y después habrá una representación de la zona militar de la batalla del 5 de mayo, después habrá la jura de bandera de la generación de conscriptos de este año, 2022, e inmediatamente se trasladará para presidir el inicio del desfile estudiantil del 5 de mayo acá en Puebla. Es una coordinación que se hace entre el Gobierno del Estado, Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina.